Octubre, con la inclusión, con la inclusión en acción. Hechos que tenemos que seguir haciendo cada vez más y para que esto se haga cada vez más cotidiano y podamos disfrutar de una sociedad cada vez más inclusiva. Así que bueno, los invito a disfrutar de esta hermosa obra de teatro. Tineno Pose nos dio una alegría, es una celebración después de más de un año y medio en virtualidad. Es nuestra primera gira, así que muy felices de compartir esta invitación de una institución tan querida, Dalmacio Vélez Salfi, de su directora Gabriela, Pablo, todo su equipo docente, la cooperativa, la municipalidad. Es la posibilidad concreta de encontrarnos, de volvernos a mirar y decir el arte transforma a las personas. Es un gran mediador de la inclusión. da todas las oportunidades, todos los decires, todos los sentires se expresan en este caso con el mundo del teatro, con el mundo de la fantasía y la creación y de lo colectivo. No están solos. El arte nos convoca, nos conmueve, interpreta, nos interpela, nos cuestiona, nos pone voces. Nada sobre la discapacidad sin la discapacidad. Fortalece el encuentro docente, el encuentro con la ciudad, el ámbito de la cultura, del deporte. La ciudad estalla porque habita la diferencia. La diversidad cultural nos constituye como humanos. Así que estamos muy felices de estar acá y muy agradecidos. ¿Por qué crees que es importante este espacio, este mes, octubre, la modalidad especial y todo lo que genera Justiniana Posa y que se puedan hacer este tipo de acciones? Es una creación, es una invención. Le tengo que poner el título para revalorizar el significado de la inclusión. Pero que no sea una semana. Esto no es ni de un poquito, ni de un ratito, ni de un día. Ni de un escritorio, ni de una gestión. Es un tema de cada habitante. Saber que el que está al lado, sea sordos, ciegos, con discapacidad motriz, síndrome de Down, es otro sujeto que me necesita y que me constituye como sociedad que somos. Con lo mejor del humano. No por dádiva o por lástima, sino porque hay un derecho. Un derecho a ser, un derecho a crear, un derecho a soñar, un derecho a estudiar, a tener pareja, a tener una vida. Y la ciudad tiene que colaborar, ayudar, entender que solo no se puede hacer ninguna transformación social. Justinello Posa tiene todo al alcance, lo está haciendo. Vital. Da autonomía. Da alegría. Me constituye como humano. Soy esto. Y puedo. De otra manera sería imposible. Y volvemos al medioevo. Al mundo de los solitarios, de la exclusión y de la dádiva. El mundo de los derechos de las personas con discapacidad está siendo, se está construyendo. Y cada uno de nosotros somos protagonistas. Voy a compartir con ustedes un cronopio. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta en la mesa de luz. La mesa de luz en la habitación. La habitación en la casa. La casa en la calle. Y ahí se detuvo el cronopio, porque para salir a la calle necesitaba la llave de la puerta. Así que es un rol muy bello, muy lindo. Manejo todo lo que es lo artístico, teatral y la puesta en escena. Junto con mi compañera Nora Cometo. Bueno, hay muchísimo trabajo detrás de maquillaje, de vestuario. Todo, todo. Es un equipo muy lindo el que trabaja con nosotros en el Teatro Real y que le produce esta gran magia, ¿no? Esta gran fantasía. Y un poco los vestuarios de cosas viejas que ya no se usan, poder generarles esta magia. Claro, porque el arte sana, el arte cura, como decían los chicos y a la vez, te produce estar en un lugar imaginario. Poder estar, hacer el imaginario en lo real, como diría Lacan, ¿no? Pero el escenario se torna real creando toda esa fantasía. Y lo que hace es descubrir capacidades, jugar, sanar, saltar, bailar, que es lo que nos nutre y es lo que nos salva. Buenas noches. Soy Martín Francisco Ferreira. Yo empecé en el 2008 en Caricay con la profe Lili Viñena y Adriana Torrilla y hice un sketch primero y empecé a hacer funciones de Albura, Celebrillo, Los Pérez González. Hice varias obras acá en el Teatro Real del 2008 al 2015 y después lo dejé y cambié de barrio. Y después con la Carmen Nondivero empecé a entrar de vuelta y ahí empecé a hacer obras de vuelta, presenciales, virtuales. Y así me gusta hacer la obra, mostrar a la gente con discapacidad, si podemos hacer, disfrutar, alegrar a la gente, el público, la familia, los parientes, todo eso. Sí podemos. No falta así, no podemos. Porque los chicos sí pueden hacer muchas cosas más. Así es. Hola, soy John Chofi. A mí me gusta bailar, cantar y alegría. ¿No te parece, querida, que serán días gloriosos? Y no te olvides que yo seré tu amante esposo. Bueno, a mí me encanta desafiarte. Estoy del 2009. Y bueno, es una experiencia divina porque de enseñanza, compañerismo y compromiso es excelente. Así que, y espero seguir por muchos años más. ¿Qué haces en desafiarte exactamente? Y bueno, estamos actuando. Hicimos un entremez, identidades del espejo, que vos decís tu nombre, por qué te pusieron ese nombre, por qué, qué es lo que te gusta hacer, todo, digamos, todo en ti, digamos. Y después hacemos obras. Y bueno, y después está la familia, desafiarte, que se ayuda, compañerismo, compromiso, todo el mundo. Porque es como una, es como una terapia, digamos, o sea, para, si te relaja, te compromete, o sea, la verdad que es bueno eso. Yo soy soledad, y mi historia comenzó hace 29 años, pero me queda mucho por recorrer. Y eso es emocionante. En desafiarte hago teatro, también hago pastelería, hago tenis, música, es un tipo de talleres. Yo me muevo de todos lados, y yo siempre viajo sola, y soy independiente. Recién en tu presentación contabas que además sos parte de la comisión. ¿Cómo fue eso también? Sí, la profe Lili y la Adri me dió una noticia linda, y entonces me eligió a mí, como en la comisión directiva, en el año 2021. Con capacidad de síndrome de edad. ¿Cómo recibiste esa noticia? Y esa noticia me recibió contenta, alegre, disfrutar, hacemos reuniones, hacemos las grillas para efectivamente desafiarte, hacemos por online, también estamos haciendo presencial, y ahora estamos moviendo acá, justo Justiñano Posse. ¿Cómo fue la respuesta del público de Justiñano Posse? Lo comenté de Justiñano Posse, que ellos nos dan amor, que nos llenen aplausos, y que vengan mucha gente. Alegre, los saludables, y les daré mi bienvenida a Córdoba, querida, bienvenida, viva, la patria. Vengo del 2017, he hecho obras como Albura, hemos ido de Buenos Aires, yo hice La Mujer de las Flores, y es muy delicado el gasto, por eso que tiene flores, y por eso me lo saqué, y bueno, estuvimos ahí. ¿Por qué te gusta actuar, el arte, desafiarte? Porque me expreso, es como que estoy en otro mundo, me encanta el teatro. ¿Cómo fue la presentación hoy en Justiñano Posse y la respuesta de la gente? Sí, con nervios está, pero al final me salió bien y me sentí contenta. ¡Gracias!